Música 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 nadie me pasó en tu piel nadie me pasó en tu piel me buscaba en mi recordando a los pas de aquí a ti mismo recordando a los pas de aquí a ti mismo ¡Gracias! 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 ¡Felicitaciones! 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 ¡Vamos a ver el sótido! ¡Vamos a ver la chase! ¡Gracias! 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 Ciencias de la Fuerza ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos clientes del resultado ¡Metalisto! ¡Metalisto! ¡Aquí es de METALISTO! ¡Gracias! Es la gente de Champa. 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 Es la gente de Champa.